Astele.tv 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 Como que muy Así ponerte Como los clásicos Que dicen Puras estampitas ¿No? O sea tú Como de catálogo Ajá Ajá Sí Y algo que yo Sí estaba muy segura Era que Que no me gustaba El color Pero También hubo una etapa En la que dije Bueno ya estudié Periodismo No me gustó Sí me morí mucho De hambre Ahora ya déjenme Estudiar lo que yo quiero Entonces Con mis propios medios Me metí a estudiar Artes plásticas Artes plásticas Sí Ameralda Ya después de que salí Todo Aunque Digamos que No me dediqué Tanto a la pintura Sí Se me soltó La mano Aunque Hacía más fotografía Pero sí dije Bueno voy a aprender También A tatuar Y me metí A algún curso Del centro O sea Lo que se llamaba S.S. Border De tatuaje ¿No? En el que te enseñas De microbiología Cómo armar una máquina Y todo Y yo creo que A lo mucho Hice unos 10 12 tatuajes ¿No? Entre ellos Digamos que tu Examen De Diplomado Era hacerte un tatuaje A ti mismo ¿No? Porque decía Decía mi maestra O sea es que si tú Sobre todo los que no están tatuados Los que no están tatuados Si quieren ser tatuadores Pues tienen que sentir El dolor de la aguja En la piel Tienen que saber Hasta dónde Su manos Así es pesada Así es ¿No? Y los cuidados También Porque pues es como Cómo le vas a decir A alguien Cómo se cuida Si tú nunca lo has sentido ¿No? Y entonces Estaba yo pasando Como un proceso Súper 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 doloroso En mi vida En el que fue Como de Bueno pues Casi casi me tengo Que levantar de la cama Y salir Porque ya lo pagué ¿No? Y ya compré la máquina Y pues no cuesta dos pesos Y todo Entonces iba ahí Y pues ponerte a tatuar naranjas Y lo que te diera ¿No? Entonces el primer tatuador Que me hice Para mí Significa muchísimo Porque fue como Todo ese dolor Pero de alguna manera Proyectado en un dolor De Tangible En donde me podía sobrar Y yo me podía cuidar ¿No? Entonces Por eso significa mucho para mí Y es un corazón Que tiene un ojo Y viene Viene con una vena Que lo alimenta ¿No? Entonces es una especie De metáfora De quién soy yo Ajá Y ese lo hice con todo Así con Gris y colores Así le metí de todo Dije Bueno no me gustan los colores Pero yo no soy una persona gris Entonces es el único tatuaje Que tengo de colores Tiempo después Como a los dos años Ese proceso doloroso Fue todavía más doloroso Porque puede ser como Por violencia intrafamiliar Y lo que hice Fue este Bueno tuve como Un problema de salud Muy fuerte En mi casi Y en el Digamos Si como cordón umbilical O vena cava Que alimenta ese corazón Le puse Le tatué unas tijeras ¿No? Pero después de las tijeras Como que la El cordón sigue Entonces fue como Bueno Es un corte en mi vida Pero sigue Entonces Ese tatuaje Hasta cierta manera Ha sido como Una autobiografía Cada vez que pasa algo Le modificó algo ¿No? Así Hace tres años Pero ese tatuaje Mi familia no me lo vio Hasta como Seis años después ¿No? Digo ya de treinta años Y era como Ay no Hija se hace puros Mejantes de género Y cosas así Jamás Sucede que Un día me accidento Y mi papá Que es médico Me intervino En mi cirugía Obviamente Pues es como Ponte la bata Vas a entrar al quirófano Yo entro Y me dice ¿Qué es eso? Es de género ¿Verdad? Y yo Opérame Claro Pero pues obviamente Pues ya sabía que no ¿No? Entonces salió Y como muy enojado Así de Pues bueno Pues fue la discusión Pero digo O sea Estarme peleando Con mi papá A los treinta y tantos años Por un tatuaje Era como Bueno Pero pues ya Como que Como siempre es como Te regañan la primera vez ¿No? Ya te aguantas Ese regaño Y ya Después de eso Empecé como a juntar Y a vivir muchas cosas Porque curiosamente Mis tatuajes Yo creo que Que muchos de los tatuajes Compartimos eso Es como una especie De De proyección ¿No? Porque dicen O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Luego pasa así Como de ¿Cómo no te duele Estar todo perforado? Todo tatuado ¿No? Porque hacemos catarsis Hacemos catarsis Entonces a veces Hay cosas Que nos duelen muchísimo Como en otra parte Que no podemos Sobarnos Y a través del tatuaje Es como un autocuidado O lo expiamos A través Un dolor Enfocado Que hasta se siente rico O sea Para mí esto Pero no llega Como la adicción Que ya sea No Ahora quiero otro Ahora quiero otro Pero pues tampoco Me iba a empezar a llenar Así como de Mil cosas ¿No? Porque aparte Curiosamente Soy una persona Que casi no me enseño La piel ¿No? Sí, sí, sí Muy raro O sea Puede estar así En clima 35 grados O en la playa Y yo siempre traigo Un velo encima Manga larga Rara ves Usar minifaldas Y si las llego a usar Son como con medias de red O mallas O sea Es muy raro ¿No? Entonces los tatuajes Sí son un poco Como muy para mí Nunca han sido Como para mostrar ¿No? Claro De manera personal Y son tus dolores Y tus demonios Y todo lo que has pasado Pero también Hay que decir Que son una obra de arte O sea Están hermosísimos Los tatuajes La verdad La verdad que sí O sea Aparte del significado Que le damos nosotros El La pasión Con la que los Y el arte Con la que los tatuadores Plasman las pieles O sea Eso también es digno De reconocerse Y curiosamente Conocí a una persona Porque Bueno Yo Tengo síndrome de Asperger Entonces A mí siempre La comunicación Me costó mucho trabajo La comunicación verbal Por eso Me metí a estudiar Comunicación Porque Es como Siento que Esas personas Que Pues no sé A lo mejor Vieron morir A un familiar De algún cáncer O algo así Entonces Les gusta como Estudiar medicina Para curar a otros Entonces yo era como Necesito aprender Como mecanismos Que me ayuden Con mi lenguaje Y eso Más que Para ponerlo Al servicio De otros Era como Porque yo Lo necesitaba Aunque no viviera De eso Pero muchas veces Esa comunicación De nombre verbal Me ayudó mucho Como el tatuaje Como a A decirme A mí misma Cosas que yo No hallaba Como decirme Y yo me acuerdo Que siempre Toda la vida Este Pues busqué Alguien más Con quien Yo me Encontrara Como en la misma Situación De tartamudeo De a veces No entender Ciertos chistes Y cosas así Y en un grupo Encontré A un tatuador Que tiene también Como cierto Ciertos problemas De Asperger ¿No? De lenguajes Y curiosamente Empecé a ver Sus dibujos Y dije Es que están Increíbles O sea Esa persona Se ve Como que no te imaginas El arte que es capaz De hacer Y nos pusimos de acuerdo Y me hizo Un primer tatuaje Yo tengo una historia En la que Desde niña En lugar de creer Que es casi lo mismo Pero no Es como muchas niñas Crecieron Viendo cuentos de hadas Con finales felices Y príncipes Y princesas Cosas así Pero yo no me identificaba Con eso Pero curiosamente A muy pequeña edad Muy corta edad Descubrí el cine De Bollywood ¿No? Que es el cine Hollywood Hindu Igual Es príncipes Princesas Pero con finales Increíblemente Trágicos ¿No? Es como La antítesis De Disney Entonces Yo decía Yo soy eso Entonces Es mi vida Es lo que yo quiero Y siempre era la fantasía De ojalá Que cuando a mí Me esté llevando La pregada De repente No sé No sé No sé Como que Ese personaje Así Bien trágico Les dijimos A Vlad Tepes Drácula Que aparte Es el que inspiró A Drácula Y que yo admiro Profundamente Por ser libertador De su país Él fue el libertador De romanía Contra el imperio Otamán Que venía De Asia Y este es un Vlad Tepes Asiático Entonces Eso es como Como bien Muy contradictorio Pero para mí Significa mucho ¿No? Y lo hicimos Y quien lo ve Dice Es un Vlad Tepes Pero no saben Que no es un Vlad Tepes Es este El pecho Una función Sí Entonces A mí Eso significó mucho ¿No? Porque aparte Es como de Ay o sea Mucha gente Me gusta esa idea De que ve a Vlad Como el villano Cuando realmente Es un héroe nacional ¿No? Entonces Como que yo Siempre he jugado Con esa ambivalencia También Mi familia Siempre era como Ella es la que va a salir Embarazada A los 15 Ella es la que seguramente Usa drogas O le va a pasar algo así horrible Porque se viste de negro Y está tatuada Y no ¿No? O sea Al final de cuentas Es cuando la gente Me conoce Ay no sabía que eras vegana O que O que apoyas a los animales O que te guste Los animales ¿No? Entonces Como que me gusta Esa ambigüedad Y dije El pecho Ayer Lo que es Lo que es el prejuicio ¿No? Lo que es El dejarse llevar Por lo que ven Nada más Y por lo que imaginan Porque a veces A mí me platicaban Historias de lo que Según ellos Pensaban que yo había hecho Y yo así de ¿En serio? Está la leyenda De que yo entré A un hotel Y destruí todo Acá tipo Motley Crue En cuando ni siquiera Fui a esa ciudad Y yo así de Qué interesante Sí, sí, sí Luego te sacas de onda Así bien Que dices Bueno ¿Y a qué hora pasó eso? ¿Sería mi doppelganger? ¿O qué pasó? ¿No? O sea Sí, sí Y en algún momento Digo Hace muchos años ¿No? O sea Sí me tocó Que me subí al metro Y el típico De que la señora Si no te portas bien Te voy a regalar Con esa señora ¿No? Te va a llevar la bruja O la vampira Y yo volteaba Y le decía No, niño Tu mamá no sabe Mira Son colmillos falsos Este O tengo una paleta Y les doy una paleta El niño que iba llorando Y el niño Y las mamás así como que Gracias ¿No? O sea De pronto no sabía Entonces Como hacer ese tipo de cositas Eran las que rompían Las prejuicios Cuando llegué a este departamento Era la única De negro y tatuada En un departamento De casi puras familias Y gente mayor Y lo primero que hice El segundo día Fue hacer galletitas Y para Hola vecina Me vengo a presentar Aquí están Miren Y son galletas de murcielaguitos O sea Las voy a comer Son muy ricas Cuide a sus hijos Así Cuide a sus hijos Vengan a ver a los gatos ¿No? Entonces Ahorita todos me saludan Son súper buena onda Pero siempre No ha sido así Y por ejemplo En mi caso A mi mamá Son a la que le cayeron Mucho los prejuicios ¿No? O sea Era como de que Pues yo me vestía Y a mí me valía Pero si íbamos al supermercado O algún restaurante O algo A mi mamá Así cuando Ay esa señora O sea Oye pero ¿Se avergonzaba de ti? ¿Se avergonzaba de ti? Pero Pero ella se peleaba Porque decían Ay no Esa señora Nada más Como se atreve a salir Con un muchacho Segurosamente Sus hijos salieron así Porque ella Siempre como Juzgándola ¿No? A ella Y era como Ya me tienen hasta la madre Y véanla Mírenla Así es mi hija Igual mi papá Mi papá médico ¿No? Entonces era como El señor Y yo acá Con colmillos Y todo Y siempre era como Mi papá No pero pues Ahí donde la dien Tienes dos carreras Y bla 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 Y bueno ya Total que al final El otro tatuaje Que me hice Que es muy grande Y no pensaba ser tan grande Me lo hizo Este mismo tatuador En honor a otra De mis De mis grandes mujeres Y redentas Que es Erseveth Bathory ¿No? Que mucha gente La relaciona Con que es vampira O que era una La condena Sangrienta La condesa Sangrienta También este De Rumanía Lo cual Pues según la historia Nos ha demostrado Que no fue así ¿No? Que más bien Sí Igual Era asesina Al igual que la mayoría De los hombres De su época Que iban a la guerra Ni mataban Ni mataban Ni mataban Ni mataban Un montón De gente Pero a ella Más bien Le hicieron Como todo Este Conspiración Porque era Una mujer Viuda Muy pudiente Y pues todos Sus parientes De cercanos Se querían Quedar Con su herencia Entonces le inventaron Cosas de más Como para poderla Despojar Como del poder ¿No? Del reino Entonces a mí Yo siempre He abocado Como por ella No como asesina Porque era algo Que todos Los nobles Hacían ¿No? En las guerras Ya nadie Se le juzgaba Por ello Pero a ella Se le juzgó Por ser mujer ¿No? Entonces Pues como que Siempre la tuve Como con su Respeto Y alguna vez Llegué a tener Un maestro De letras Y filosofía Que era Precisamente De Romania De Transilvania Citean Ardelal Y él me contaba Unas historias Increíbles De ella Y de ellos Y son héroes Nacionales Y era como No es que mira Y aquí está el libro O sea La verdad es tal ¿No? Entonces Como que a mí Me abrió mucho El panorama De eso Me dice Imagínate que Llegaron los extranjeros A tu país Y alguien Borracho Se le antoja decir Ah ¿Sabes qué? Benito Juárez Es vampiro Y me voy a otro país Y escribo toda una historia Y luego hacen un parque De diversiones aquí Y tumban Las pirámides De Tetehuacán Para hacer ahí Un Disneylandia Que se llama Benito Juárez El cazador de vampiros O sea Nosotros Es una ofensa Que nos digan Que nuestro héroe Nacional Es un vampiro Porque pues No, no O sea Ese folclore Existe con nosotros En los Balcanes Pero son otra cosa ¿No? Pero ni modo No tenemos dinero Así es que Tenemos que aceptar Vener Llaveritas De Drácula ¿No? Y así de Pues eso sí está Bien triste Entonces siempre Me ha gustado Como reivindicar eso Porque aparte Me gusta mucho El estudio De las culturas Occidentales Asiáticas Y árabes No Más que nada Que son como Estás muy metida En el hinduismo Es lo que Es lo que He visto En tu En tu perfil ¿Por qué te llama Tanto la atención? ¿Por qué? ¿Por qué hasta Hasta la vestimenta La 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 joyería Los bailes ¿Qué es lo que te llama Tanto la atención De esa cultura? ¿O será de alguna Vida pasada? Ojalá Ojalá Este Pues mi familia Viene Digamos que tiene Como una mezcla De Culturas Desde mi apellido Bueno mis abuelos Eran vascos Y Pero Lo que es Vasconia Alguna vez fue Territorio de Ocupación árabe Entonces hay Muchas tradiciones Que se siguen Usando Y transmitiendo Como una parte De aculturación Árabe Sin ser 100% Islámica Ni tampoco Católica Que se siguen Llevando Sobre todo En el territorio De Vasconia Que es País Vasco San Sebastián Y todo eso Que me fueron Heredadas de familia Entonces yo crecí Un poco Bajo ese tipo De De Cultura Que aquí era Como muy extraña Pero pues nosotros Lo seguimos Este Practicando ¿No? Como es el Ayuno en el Ramadán Como Como Los diferentes Cultos Como Del Hacia la muerte Hacia los alimentos Hacia el respeto A la naturaleza Cosas así Y la primera vez Que yo escuché De Krishna Fue por ahí De los 14 años ¿No? Entonces cuando Me puse a leer Todo porque yo Estudié en un Colegio católico ¿De cuánto Ibas a pasar A la preparatoria Te daban Unas materias Objetivas En las que Puedes estudiar Este Pues químico Farmaciólogo O sea Ciencias Humanidades Dan un pequeño Como digamos No sé si Este diploma Es como una carrera Técnica ¿No? O sea La hacías a la par En la preparatoria O Formación y educación En teología ¿No? Y en la fe Entonces tenías La opción De estudiarlo Como teólogo Like O ordenarte Como Como monja O como monja O parro Entonces Mi ilusión De toda la vida Fue ser monja Curiosamente No me digas Me ha 25 años Estudiando teología Dogmática De la fe Y 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 Teología Más ¿No? Porque no nada más Es como Como cristiana Sino que ves Todos los tipos De teología Y fue como Y a la vez Fue como Existe Dios Pero a la vez No existe Y entre más Lo estudio Más dudas Tengo de que Existe ¿No? Dios con muchos Nombres Pero es curioso Que Más de Dos Cientas Cuatrocientas Culturas Todos hablen Del mismo Dios Y al final Las historias Son muy parecidas Son diferentes Casi todas Son parecidas O una cultura Le copió a otra Y le cambió De nombre Entonces Llegando Hasta la Primera vez En el mundo En el que Alguien Nombró a Dios Que fue precisamente En la cultura Indú En el Bajamá Entonces Fue como Si esta es La primera vez Que una Cienta Nombró a Dios Algo de Y de ahí Le copiaron Todas las demás Entonces Me metí mucho En el Mundoismo Y En esta Digo Porque en el Hinduismo Hay más de 50 mil Dioses Dije No Es que no Puede ser Correcto Que existan Tantos Dioses O sea Porque si Algo Debería haber Entonces Descubrí El Vaishnavismo Y me Transformé Al Vaishnavismo Y en el Vaishnavismo Pues ya Nada más Creemos En Krishna Y todas Las demás Manifestaciones Son Manifestaciones De Krishna Y Vishnu El creador De todo Pero a la vez Es Krishna O sea Hace cuenta Que es lo mismo Así El padre El hijo Y el espíritu Santo Son los mismos Entonces Aquí Krishna Vishnu Y Salasvati O Las lebaras Y esas son Como la parte Femenina Entonces A mí me gustó Mucho Porque entre Muchas de las cosas Pues tenían Como esa cosa Con la que yo Me identificaba Y que No me gustaba De la religión Católica O del Islam Que era como El miedo ¿No? O sea No vas a hacer esto Te vas a ir al infierno Y haz estos Preceptos Para que seas bueno Y si no eres malo Siempre había como Este manicaísmo Y en el vajnavismo Eso no existe Eso es como Todos somos Buenas Y todos somos malos Y todos tenemos Una dualidad Que es normal Es aceptable Está la parte buena De la diosa Y la parte enojada Que es Kali ¿No? Entonces Era como Eso es humano Y eso es bueno Y debes aprender A manejarlo Con la meditación Y el respeto A los animales Y a la naturaleza Y pedirle permiso Hasta el piso Que pisas Entonces Fue como de Como que eso es lo que a mí Me ha ayudado mucho Como a encontrar paz Porque aparte No es una religión Es una disciplina Ajá Entonces Al ser una disciplina Pues te sientes muy libre ¿No? No hay un infierno No hay un nada Es como Que mi disciplina Es levantarme Hacer meditación Evitar comer ciertas cosas En ciertos días Practicar el ayuno Tales días Y eso se va reflejado También en tu cuerpo En tu salud Y como a la vez En tu karma Bueno en tu culpa ¿No? Ya me voy a dormir Y digo Ay hoy no le hice daño Como a un animal O el día que sí Que sí Llego a comer A algún animal Le pido permiso ¿No? Es como Oye pues Perdón ¿No? Incluso un vegetal Gracias Le doy gracias Gracias Entonces no sé Como que siento Que me ayudó Como eso Y sí me sigo Identificando más Con ese tipo de culturas Con digamos El cristianismo occidental Con el que evangelizan Nos evangelizaron A los mestizos De este lado Claro Oye Y por ejemplo Bueno tú eres muy conocida En el underground En todo el movimiento gótico Y el dark Aquí en la ciudad Y ha de ser muy contradictorio Que mucha gente Te cataloga Y te ha señalado Y te ha dicho Mil y un cosas Cuando la realidad es otra A lo mejor tu apariencia Todos los looks que usas Todos los vestuarios Los accesorios Las fotos que te quedan divinas Que tienes un ojo Impresionante Para las fotos también Y todo lo que te haces Pero también se contrapone Socialmente Con tu lado espiritual Con tu lado de meditación Entonces A veces es muy complejo Que la sociedad Acepte la dualidad En las personas Es muy complejo Porque se deja llevar Por lo primero que ven Y donde quiera Porque tanto Digamos Los gods Los darkies Es como que A mucha gente Y está bien O sea que le guste Pero mucha gente Relaciona como Es gótico Es este Wicca O ocultista O satánico O ateo Mil cosas Cuando yo Para mí el god Es una manifestación De la individualidad Extrema No es como que Un religión Todos deben de ser iguales No es como No Si eres ecóbatos Entonces explota Tu personalidad Y tus gustos Y tu Tu gusto Por No sé Por las flores Por las mujeres Por los hombres Por la comunidad Siento que todos Son bienvenidos Y mucha gente Hasta dentro De la escena Tiene ese estigma De Ay no No puede haber Góticos católicos ¿Por qué no? ¿No? Entonces es como Como de pronto Irko también En contra de lo que La gente espera De ti ¿No? Ahorita ya es un poco Menos Pero antes Yo me acuerdo Que en los 90 Ser vegano Y ser gótico Era como Ser incongruente ¿No? Era Ay pues no Que muy malo Y que te gusta La sangre Y que los vampiros Y no te quieres Comer un taco Del pasto Pues que O sea Me gustan los vampiros Y no por eso Voy asesinando gente Para chuparles la sangre ¿No? O sea Me gusta la figura De la área Pero no soy un vampiro Y con la Eso es lo que Eso es lo que Perdón que te interrumpa Eso es lo que pasa también Cuando la gente no lee Cuando no hay Conocimiento O sea Estamos hablando De que Si vas por la vida Escuchando Historias fantásticas Del otro Sin conocer Realmente Una cultura Una historia Un pasado Y ver Lo que está proyectando La otra persona Pues obviamente Te vas a llenar De mil prejuicios Y le vas a hacer caso Al otro Y por eso hay bullying Y por eso hay discriminación Y por eso hay acosos Y por eso hay muchos ataques También Por la forma en que Te proyectas tu imagen Con los demás Y curiosamente Por otra parte Cuando conocí A la comunidad Vaisnava De Ishkun Fue súper Súper natural ¿No? O sea Yo las primeras veces Iba pues así De negro Y todo Al templo de Krishna Y era como Órale Únete al Kirtan Y bienvenida Y no importa Que tengas tatuajes O sea Aquí todos son bienvenidos Y tal cual Son bienvenidos Porque cuando hay festival Ves a la gente Ahí Desde los que van Como en una usanza Muy indú Muy devota Tradicional Hasta gente En ropa de pesclilla Gatos Perros O sea Los animales Están invitados ¿No? Y era como Órale Padre Pero también Entre más conoces Y eso Siento que empiezas Como a adoptar Un poco más La vestimenta Porque le tienes respeto Porque sabes Lo que significa Y ya se va formando Tu personalidad De una manera En la que ya No te importa tanto A lo mejor Estar a la moda De algunos A su cultura Aunque te gusta la música Sino lo que a ti Te hace bien O lo que te hace Ser feliz ¿No? En algún momento A lo mejor Estar todos los días De negro Y así como vampiro Me hace sentir muy bien Como voy creciendo Y digo No Es que hoy me siento Más como Para ponerme de mariquillo ¿No? De rojo O algo No sé Tiene como Mucho que ver También como Con las cosas Que yo ahora creo Y en las que Comulgo A pesar de estar Toda tatuada Ya nunca me han Discriminado De mucho menos Y también Pues quizás Hace un poquito Más de 15 años Que conocí a la comunidad De Rio Lander Pues creo que ellos Han estado haciendo Esa lucha Contra los estímulos Sociales O prejuicios Desde hace muchísimo tiempo Porque además De ser cóticos Pertenecen a colectivos De Artes y oficios De sacar gente De las calles Y darles un oficio Sus escuelas De artes marciales Entonces tú podrás Ver a alguien así Con escarola Desde para acá Pero detrás de ello Pues es un peleador Profesional Entonces Como que Era donde yo Pertenecía Y donde también Pude lograr Hacer las dos cosas Y ahora Mi vida espiritual Y mi vida Underground Que no están peleadas Porque al final de cuentas También mucha gente Dice Eres roquero O eres gótico Eres bien borrachote Eres bien drogadicto Bla, bla, bla Y pues te ven Que nada más Ibas a tocar Y te veían Con tu agua O tu jugo ¿No? Porque no estás Súper borracho Porque nunca te viste Drogado Y pues porque No tiene nada que ver Pero si lo haces Es tu Tu libertad de hacerlo Tampoco te vamos Como a juzgar Entonces pues ya También como va creciendo Uno Ya Ya por ejemplo La última vez que me tocó Que me hicieran cirugía Y otra vez En el quirófano Con mi papá Pues otra vez Tenga la bata Y ya casi todo el cuerpo tatuado Y fue mi papá Así que Ay Ya pareces Este Banca de secundario Pareces de baño público Y yo Bueno pues Ni modo Y como que Pero Pero elegante papá O sea Y al otro día Me dice Oye pero no Te quedaron muy bonitos Oye me preguntó El anestesiólogo El anestesiólogo Que Si le pasas El nombre del contacto De tu tatuador Porque él también Si quiere hacer uno Entonces a mí Es un chistoso Porque ya después Mi papá Así de No Mi hija Tatúa Y Mi hija Levántate la falda Enseñale Estos tatuajes Ay Sí Qué padre Porque pues Si está orgulloso Y se siente chido Sí No Y ahorita Ya está Así que Oye y eres una Cat lover ¿Verdad? Igual que yo Sí Sí Amas a los pelinos Cuatro gatitos Nueve tiene otro Y una conejo Sí Están hermosísimos Oye y tu Tu otro tatuaje Que tienes ¿Representa a Bastet? ¿O a quién representas? Ah sí es cierto Tengo una adaptación De un arte Que es una momia Pero con la diosa de los gatos Que es más Sí De Akeron Pero originalmente Tenía nubis Entonces yo cambié A nubis Bastet ¿No? Porque es la diosa de los gatos De los gatos Sí que Porque digamos que también Es de las civilizaciones Que más momias tiene de gatos O más culto hacia los gatos Súper sagrados Así como para Y el último Tatuaje me lo hice El año pasado Y todo salió Como por un Este Pues no sé Así raro A lo mejor La gente Pues qué tontería ¿No? Pero de pronto Empezaron a hacer Muchos memes De los que se hacían Tatuajes del nombre De su novio O que si Belinda Y Nodal Se habían tatuado De Belinda Y lo ponían Y no sé qué Y que Cuando te tatuabas El nombre de tu novio O algo así Era como una maldición De van a valer ¿No? Se va a acabar Esa relación Entonces yo dije Bueno pues Al final de cuentas La persona Con la que nací Con la que me voy a morir Soy yo Y a la que debo de amar Más en todo el mundo Es a mí Así es que me voy a hacer Un honor De mi propio rostro En mi cuerpo Como un regalo De mí para mí En mi cumpleaños Para recordarme Cómo era yo ¿No? Como era joven Y todos los días A fuerza Me tatué Mi yo Porque yo soy como Quien me va a acompañar Toda la vida En mi piel Aunque esté viejita Este era yo Entonces me tatué Mi rostro En una Pierna Pero vaya En alguna de esas Como personificaciones Que hago Con mis maquillajes Y todo Y me gustaba Y este me lo tapó Matilda Sí Matilda La muerta La muerta Hasta ahorita Pues con la pandemia Me quedé De hecho Eso me lo hice Ya en la pandemia Pero ya después De ese dije No, ya ahorita Me voy a esperar Un rato Porque, o sea Tampoco es como Que tenga prisa Por hacerme cosas Y aparte Ahorita No tengo ningún dolor Digamos En el alma Así Que no me puedo sobrar Y sí siento Que tengo O sea Que yo sí Conservo mucho Ese espíritu De El tatuaje Como un ritual ¿No? Un ritual De iniciación Un ritual De catarsis De transformación Y no nada más Como pegarme Estampitas Por adorno Aunque eso Pues realmente Nadie me los ve Salvo cuando voy A la playa Y me pongo Un traje de baño Y es como No sé De esta O sea Toda Porque nunca Los ando Presumiendo Es algo tuyo Para todos Como Ah Ah Miren Un avión Así como Para que Que se les ve Que también Que también O sea Que también es válido Es válido Y es respetable Y la gente Que nos ponemos Estampitas Pues también Pero eso Es ornamental ¿No? O sea Es como Es parte De un De un De un arte Y cada quien Le da la historia Que tiene Por eso Es historias en la piel Pero yo no Entonces yo si no Mando fotos De plano Ah Porque aparte Me los he puesto En lugares Muy poco visibles ¿No? Por ejemplo El que tengo aquí Que me cubre Toda la pierna Hasta casi La ingle Las costillas Y debajo del busto Pues nadie Me lo ve ¿No? Más que yo Cuando me quito La ropa Al final del día Y el otro Igual en un tobillo Casi nadie Me lo ve El de aquí Está en una zona Muy poco visible Entonces es como Que son para mí ¿No? No Aún no he tenido Esa necesidad Es como De ponerme El guapo Claro Claro Algo Ni creo tenerla Porque si son Como muy para mí Y de hecho Soy muy celosa ¿No? O sea No me gusta Como que casi nadie Los vea Y cuando los muestras Porque esa persona Para mí Es muy especial Como lo son También para mí O fue ese dolor Para mí Oye pues Qué privilegio De verdad Que me estés Compartiendo La historia De tus tatuajes Aquí en este programa De verdad Es un placer Para mí El que estés aquí ¿Y qué le puedes decir A la gente entonces En torno a los tatuajes? Pues que Nada más A lo mejor Una recomendación Que sí lo hagan No a los 18 años Que lo hagan Cuando ellos Se sientan Realmente maduros Porque si yo hubiera Hecho todas las tonterías Que se me ocurrían A los 18 años Yo creo que ya me hubiera Estampado O no sé Pero que lo hagan Cuando ya tengan Como la personalidad Bien formada Que tengan una idea De qué es lo que quieren Que a lo mejor Ahorita Aunque ya no hay Tanto Estigma Y las personas Nos protejan Para los trabajos Pues sí es como Como va a pensar Un poco a futuro ¿No? También así Como ¿Cómo se va a hacer Este tatuaje En 20 años? Porque de pronto Ponen mucho De moda Esos tatuajitos Así de Líneas muy delgaditas Que a los 5 años Ya se hicieron Un aplasto horrible Entonces les va a salir Más caro el láser Y más doloroso Este Háganse cosas Que a ustedes les gusten No lo hagan Pensando como En En encajar En algún grupo O por presión social Ni tampoco Por darles Un disgusto O un gusto A sus papás Háganlo por darles Un gusto a ustedes Nunca se tatúen Bueno En mi Con Mi consejo Pues o sea No se tatúen Como Con alguien Que no esté certificado Porque al final de cuentas Es tu piel Y es algo que vas a tener Para toda la vida Y Pues sean libres De hacerlo Y al final de cuentas Pues es su cuerpo Y nadie más puede discutir Sobre su piel Y su cuerpo Incluso Pues ya ahorita está La tecnología Que si algo no les gusta Se lo quitan Y ya no Pero Pero háganlo Con la conciencia Es más doloroso Pero háganlo Con la conciencia De que el tatuaje Pues no es algo Que es por moda Que viene De un origen ritual Que viene De un origen Ancestral Y si se van a tatuar Sobre todo Cosas de otra cultura Investiguen muy bien Por qué O de qué se trata Porque viste Mucha gente Como con kankis Y cosas japonesas O ocultistas Que no tienen ni idea Y de verdad Que los símbolos Tienen poder Por supuesto Entonces pues nada más Y si lo hacen Disfrútenlo un montón Porque ya a mí Si me gusta el dolor De ese tipo Me encanta A mí también Lo compartimos Oye ¿Qué significa ser piel? ¿Quién es el nombre De un ángel? Se supone Que es el ángel Que iluminó O iba iluminando El camino de Dios Mientras iba creando El mundo Y por esa luz Se quedó ciego Entonces un ángel ciego Que siempre se representa Con una venda en los ojos Pero a la vez justo Y curiosamente También aparece En la novela De humo y espejos De Neil Gelman Que es el ángel Que cuida La biblioteca del mundo Ok Y de ahí lo adoptaste Por eso dijiste Sí De ahí lo adopté A mi mamá Hace 14 y 15 años Ya de hecho Ya en mi familia Pocos me llaman Por mi nombre Sí Sí Yo te conocí En el O sea de vista Desde hace mucho Por amigos en común En reuniones Ahí con Dark Y Cigóticos Dicen No es que ella Cepquel Cepquel Y yo así Ah ok Y hasta hace poquito Supe que El maldito Jesús Nos obligó A ponernos Nuestro nombre real Así Bueno yo no tengo Mi nombre real En el Facebook Pues a mí me pidieron IFE y todo Porque si no Me quitaban mi cuenta Y tuve que mandar Mi INE Y como ahí no parece Es el que enviamos El Kiel Pues mi ánimo Ay que pasa Antes de hacer el Facebook Pero Oye ¿Dónde te podemos Encontrar Tus redes sociales La gente Para que sepan Porque también También Dale redes sociales De tu De tu tienda Que está Divina Pues miren Para Para aquellos Que Que gusten Seguirme en redes sociales Estoy como Zedkiel Con Z Y K Zedkiel Swastegui Con Z También O en TikTok Paulina Swastegui En Facebook Paulina Swastegui Pero ya casi Está lleno Ahí casi No tengo O mi Fanpage De DJ Zedkiel Es decir Me puede agregar Todo el mundo Y la página De la tienda Es Facebook Witching Hour Oficial La tienda La tenemos Ahorita en línea Pero normalmente Está abierta En Plaza San Cosme Local 38 39 Ya para el próximo Nos esperamos Estar de vuelta Sí Yo creo que sí Aparte tienes cosas divinas Y Siempre Siempre a la vanguardia En 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 Cosas que Que a lo mejor No son el común Denominador Y lo podemos encontrar Contigo Pau Digo Zedkiel Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con los historias En la piel Gracias por compartir Un pedacito de tu vida Y de tus historias Muy interesante Y pues un gusto Que hayas estado aquí Conmigo el día de hoy Muchas gracias a ti Namaskar Por invitarme Y muchas gracias A todos los que Nos sintonizan Y cualquier duda Pues ya saben Ahí nos vemos En las redes De Sandy O en las de Zedkiel Cualquier cosa Muchísimas gracias Hermosa Y gracias a todos ustedes Que vieron aquí Y con los historias En la piel Recuerden que la piel Es un papiro Que guarda las memorias Mi nombre es Sandy Moon Nos vemos la próxima Aztele.tv 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 Aztele.tv